Un lado comienza la aventura, nenita chula Porque esto es amor, amor, amor Amor para ti Wow, 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 yeah This is love, wow, wow, this is love, wow, wow, this is love, wow, wow, yeah Dime que es lo que tu quieres que yo haga, baby, para estar contigo Si me pides que te traiga lo imposible, nena, yo te lo consigo Dime que es lo que tu quieres que yo haga, baby, para estar contigo Acéptalo, give me love, give me love, oh, oh Que linda te ves Nenita chula, me rindo a tus pies Estando a tu lado comienza la aventura Nenita chula, porque esto es amor, amor, amor Amor para ti Nenita chula, me rindo a tus pies Isa Galactico, Neca y Wally, Kylo verán los controles Nenita chula, porque esto es amor, 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 amor Amor para ti 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 Amor para ti